Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy la selección de México se enfrenta a El Salvador Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a El Salvador Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyan a la selección de México o a la selección de El Salvador Si comentas te mandan un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te quieres perder de este partido crack Quédate hasta el final de este video y también deja tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a El Salvador Y en esta ocasión la selección salvadoreña buscará aprovechar su localía cuando reciben cancha del estadio Cuscatlán a la selección de México Así es amigos, rápidamente por un lado tenemos a la selección local, El Salvador Como recordaremos, viene de caer la jornada pasada cuando viajaron hasta Costa Rica En esa ocasión amigos, nada más no pudieron Y es que a pesar de que Jairo Hernández anotó un gol en los primeros minutos del partido El Salvador nada más no pudo Pero bueno amigos, ahora buscará aprovechar su localía Y buscará sumar de a tres puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general Y conseguir su boleto a Qatar 2022 Por otra parte cracks, tenemos a la selección de México El Tricolor, viene de golear 3 a 0 a la selección hondureña En esa ocasión, gracias a goles de Córdoba, Funes Mori y el Chucky Lozano La selección terminó por vencer 3 a 0 a Honduras Y ahora, en su visita a El Salvador, buscará sorprender y sacar los tres puntos Y bueno amigos, el partido entre México y El Salvador Lo podrá seguir por la señal en vivo de 2DN y Azteca 7 en México Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México En El Salvador se verá por el canal 4 Y dará inicio a las 10pm También puedes buscarlo en la página de 2DN o de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu like Y nos vemos para un próximo video No olvides dejar tu like